Vaya ironía como pasa el tiempo Amigos se van, otros llegan, es cierto Yo disfruto el momento, me pierdo en el tempo Cada día que pasa, y cada día que pasa Le vuelvo una amenaza Quisiera salir de aquí, pero extrañaría volver a casa Pronto se acordarán de mí, cuando me vean en otra ciudad Dando el rol por ahí, hasta se acordará mi ex Cuando yo ande viajando por todo Mex Se acordará cuando me dijo que esto era una tontería Que no lo lograría, pero eso ya no importa Hoy tengo buena compañía, y si me caigo sé que me levantaría Es por eso que no me voy a rendir, no Aún falta poner mi nombre en un CD, bro Y sigo siendo chico que rapeaba en el recreo Mira donde he llegado, que ni yo mismo me creo Y no fue solo, a mí me han apoyado Que ironía que yo ya haya logrado Lo que me dijeron, que no iba a lograr Pero créeme, que yo voy por más Disculpa si soy directa, no es ser grosera Ser honesta, man, no capto tus indirectas Me caga que me mientan, que sean tan doble cara A espalda me apuñalas, de frente no das la cara Te tendí la mano, agarraste la pata y me diste la espalda No atacas, pero ladras, que ironía tu teoría Envidias mi vida, no es como creías Que baja todo estima, ten, te regalo tantita Ten dignidad, acepta tu realidad Hablemos con la verdad, lo que mis versos han logrado Hasta donde he llegado, apenas voy empezando Y ya desmadro el escenario Las críticas las guardo, encerrada en mi cuarto Son lo que me motiva, para mejorar lo que hago Da fucking Roy Es ya Rick, lo sé siempre, güey